Música Crecí con Nickelodeon en los años 90's e inicios de los 2000, veía la mayoría de sus series animadas y series live action, de hecho fui teleevidente del canal más o menos hasta Victorious. Le he dedicado también varios videos a sus series que fueron mi infancia en el canal, y de hecho el primer video que subí en este canal en 2016 cuando empecé fueron curiosidades sobre Kenan y Kel y Drake y Josh, y la verdad me parece tan triste, repudiable y decepcionante que un canal que nos trajo tanta diversión y momentos felices al público, en realidad escondía cosas tan turbias. A estas alturas la mayoría ya deben estar informados de los detalles que ocurrieron gracias al documental Quiet On Set, ya que muchos otros canales en YouTube han hablado sobre ese tema, y se sigue haciendo. Para mi suerte logré ver los episodios 2 y 3 de Quiet On Set, ya que los subieron a YouTube, pero a los pocos días los videos fueron eliminados por obvias razones. Me faltan ver los episodios 1 y 4, pero estoy bastante spoileado de lo que trata por todo lo que se ha publicado en redes sociales y en esos videos de YouTube, incluso se dice que pronto se va a estrenar un quinto episodio de ese documental que será una bomba, y seguramente cuando estén viendo este video ya se habrá estrenado. Y para no repetir lo mismo que ya deben saber por otros canales de YouTube que han hablado sobre el tema, aquí quiero dar mi opinión al respecto sobre esto, y recordar también cuáles fueron las series live action que hizo Dan el Patas Snyder, que sabemos que fueron muy populares en Nickelodeon, y cuáles no creo. Primero que nada es lamentable como un canal de televisión para niños y adolescentes tan popular, que le daba la oportunidad de dar a conocer a jóvenes talentos para la actuación, tuvo ejecutivos, CEOs, gente encargada de producción, entre otros cargos tan negligente. Y ojo, algunas personas que también trabajaron en producción, fueron víctimas de abuso de poder, cosa que también se evidencia en el documental. Se siente que de alguna manera esos altos ejecutivos eran cómplices de lo que estaba sucediendo, porque para cualquier persona con cuatro dedos de frente y moral, sabía que estaba mal los abusos de confianza y autoridad que sucedían. Es terrible lo que le pasó a Drake Bell, y frustrante que no le dieran un alto a esos comportamientos tan extraños que hacía Brian Peck. El documental aclaró más evidencia de que la porquería conocida como Brian Peck, le gustaba mucho el juego de manos, tocar y todo eso. Incluso otros actores de Nickelodeon de la serie All Dad, se daban cuenta de que ese tipo tenía comportamientos muy extraños. Hasta se confirmó que mantenía una amistad por correspondencia con el delincuente sex, ya saben que, John Wayne Gacy. El papá de Drake también se dio cuenta de ese comportamiento extraño de Brian, y cuando se fue a quejar con los ejecutivos del canal, solamente le dijeron que no se preocupara, que Brian era gay, afeminado y que por eso era así. Cosa que me parece una estupidez, porque una persona que sea gay o no lo sea, no tiene por qué estar con una tocadera con menores. También se habló en el documental del caso de Jason Handy, un pedo, ya saben que, no digo la palabra completa porque ya sabemos cómo es YouTube, se escondió como un parásito en el canal para hacer porquerías. Es que siempre cuando se note algo raro hay que revisar qué está pasando, y por lo visto a Nickelodeon no le importaba, porque cuando metieron a Handy y a Peck en la cárcel, pasaron todo por debajo de la mesa para no armar tanto escándalo. Sin embargo, a Handy le dieron más de 30 años en prisión a inicios de los 2000 por lo que tengo entendido, supuestamente este sale en libertad en 2038. Lo peor de todo es que a Peck le dieron solamente 16 meses de cárcel, y luego de que salió libre, Disney Channel lo contrató como parte de la producción de Zack y Cody, Disney cagándola. Se dice que después de 3 episodios de haber trabajado en Disney, lo despidieron porque no sabían lo que había pasado, cosa que la verdad me parece mentira que no sabían nada. Actualmente ese tipo sigue libre e incluso le han dado trabajo en producciones de series hasta 2019. En el caso del patas, hasta el momento que estoy grabando este video, no se han encontrado pruebas de abuso sex por parte de él. Pero hay muchos rumores desde hace tiempo de que supuestamente él violinó, lo digo así ustedes saben por qué, a Jamie Lynn Spears. Y si fuese así, quién sabe si a lo mejor a ella la silenciaron por tantos años. Fuera de eso, se nota en muchos videos que él mismo grababa, que tenía abuso de confianza con los actores menores de edad, en muchos de los rodajes de sus series. Qué necesidad él tenía de estar abrazando y tocando tan cariñosamente de esa manera a muchas de las actrices que trabajaron con él. Aparte de que también se reafirmó que él abusaba de su poder para humillar, controlar y hacer evidente su fetiche por los pies. Además de pedir que le hicieran masajes a muchas de las mujeres que trabajaban en la producción con él. Por todo lo recopilado desde hace años, sus malos comportamientos se evidenció mucho más en las grabaciones de las series de Soy 101, iCarly y Victorious. Semanas atrás, él pidió disculpas en un video en su canal de YouTube, pero solamente pidió disculpas porque lo estaban funando peor que hace años atrás a raíz del documental, ya que él nunca había salido a dar declaraciones antes. Y aunque dice estar arrepentido de muchas de las cosas que hizo, solamente pidió perdón de una forma muy genérica. Es muy evidente que esa entrevista estaba demasiado preparada para limpiar su imagen. ¿Por qué hacer que te entreviste un actor que trabajó contigo, en este caso en iCarly, en lugar de un periodista profesional? Claro, porque sabe que le harían preguntas incómodas que no iba a responder sacándole todos los trapos al sol. Por lo que deben haber más cosas que él hizo y que nosotros todavía no sabemos. Ahora, ¿cuáles fueron las series que él creó para Nickelodeon? La primera fue All That, un programa bastante parecido a Saturday Night Live, pero con un elenco de niños. Tengo que decir que vi las primeras temporadas de All That cuando era niño en los 90s, y la verdad me gustaba mucho la serie. Por lo menos en mi país Venezuela, Nickelodeon Latinoamérica transmitió All That sus primeras 3 o 4 temporadas. Ni siquiera sabía que en Estados Unidos había durado 11 temporadas, es decir, 11 años. Y según el documental, las primeras cosas incómodas para los niños actores de aquel momento en All That, fue a partir de la séptima temporada en adelante. Kenan y Kel, una de mis sitcoms favoritas de todos los tiempos. Hace poco Kenan, en una entrevista, confirmó que aunque su experiencia fue buena en Nickelodeon, teniendo agradables recuerdos y que nunca pasó nada malo, no significa que no apoya a las víctimas. Ya que después de que él se fue de Nickelodeon a inicios de los 2000, fue que empezaron a ocurrir todas esas cosas turbias. Dicho por él mismo, hay que investigar más. Incluso Kenan también confirmó que para aquel momento, a Dan se le veía muy poco en el rodaje de Kenan y Kel. El show de Amanda. Esta serie la vi poco y ya sabemos que Dan se había hecho muy cercano a Amanda. Algo que por los clips vistos en el documental, se sentía bastante raro. Pero fuera de eso, sabemos que años después, Amanda tuvo problemas con el alcohol y sustancias ilícitas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que tal vez ella sabe más cosas del patas, pero que seguramente también la mandaron a callar por tantos años, quién sabe. Por cierto, el patas también creó la serie de What I Like About You, para Warner Channel con Amanda Vines de protagonista. Drake y Josh, una de las mejores series de Nickelodeon y también de mis favoritas. Es triste saber que para ese momento ya a Drake le había pasado lo de Brian Peck y sin nadie saberlo. Según lo que dijo Drake, eso sucedió entre la segunda y la tercera temporada del show de Amanda. Soy 101, una serie que también muchos disfrutamos. Pero alguien que no la pasó muy bien fue Alexa Nicholas, quien fue Nicole. Según sus palabras, a ella le hacían bullying los mismos compañeros de elenco fuera de cámaras. Pero la peor persona que la trató a ella fue Jamie Lynn Spears, que incluso manipuló a su hermana Britney para hacer sentir mal a Alexa. Britney Spears con los años se disculpó con ella, por lo que la tóxica siempre fue Jamie Lynn. Incluso dicho por Alexa, el patas se le gritaba y la humillaba en muchas ocasiones, entre otras cosas que sucedieron por boca de Alexa. I, Carly, otra serie popular de Nickelodeon, donde la actriz de Sam, Janet McCurdy, siempre estuvo incómoda por más que fingía tener una sonrisa. Ella nunca quiso ser actriz, pero era controlada por su madre. Entre muchas de las cosas que ella contó en su libro de experiencias, dijo que el creador, es decir, el patas, la indujo al alcohol a los 14 años. Un loco este gordo, ¿no? Entre otros abusos verbales según ella. Mientras tanto, luego de que se estrenó el documental, se confirmó que el actor de Spencer, Jerry Treanor, quien también fue el loco Steve en Drake y Josh, siempre cuidó a sus compañeros actores menores de edad ante lo fastidioso que era Dan cuando se les acercaba a ellos para hacerles bromas de mal gusto. Ese es un verdadero hombre. Victorious. Esta también fue una serie genial en general, entretenida y con una canción del opening demasiado brutal. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que varios episodios tenían chistes con connotaciones raras. El patas para este punto seguía haciendo escenas de pies entre otras cosas con doble sentido, ya que también cosas similares a esa ocurrían en iCarly o en Soy 101. Hay un rumor que también dice que el patas frenó la carrera musical de Victorious Justice porque esta no estaba de acuerdo con algunas de sus conductas y que de alguna manera en su lugar impulsó la carrera de Ariana Grande. Hasta el momento Ariana todavía no ha dicho nada con respecto al documental, así que habrá que esperar. Otra cosa que pienso es que no debemos presionar a los actores para que hablen lo que piensan del documental. Es decir, ellos lo harán en su momento cuando ellos quieran, ya que si fueron víctimas y uno no lo supo, tal vez a ellos les cueste reabrir esas heridas. Sam y Cat, esta serie la vi muy poco, ni siquiera completé su primera temporada, pero sí supe que hubo mucha tensión y supuestamente algunas diferencias entre Janet y Ariana. GameShakers, creo que vi nada más un par de episodios y solamente la vi poco porque me daba curiosidad por el regreso de Kel como un personaje de padre de familia. Y una de las actrices que participó allí, Madison Shipman, mencionó luego del documental que no tuvo ninguna mala experiencia con Dan, incluso habló positivamente de él. Yo pienso que aunque ella no haya pasado nada malo con él ni con la producción, no limpia lo que hizo el patas en el pasado. Henry Danger y Danger Force. Supe hace poco por otro video de un canal en YouTube que uno de sus actores, Cooper Burns, también cuidaba a los niños actores en el set y se preocupaba por su seguridad. Incluso obligó a algunas personas de producción que se subieran el cierre del pantalón. De esta manera, teniendo que respetar que habían menores de edad alrededor. Y ni siquiera se sabe por qué carajos esas personas tenían el cierre hacia abajo. De verdad, algo muy extraño. El patas trabajó en Nickelodeon hasta el año 2018 hasta que fue despedido y el portal Deadline informó que hubo quejas sobre el comportamiento de Schneider. Incluso diciendo que estaba la acusación de que este tenía problemas de temperamento bien documentados durante años y que en Twitter a menudo publicaba fotografías de los pies de las jóvenes actrices que trabajaban para él. De verdad, es que el apodo que le tienen del sucio Dan le queda perfecto. Simplemente un loco. Ah, pero en su entrevista, ¿por qué no le preguntaron sobre esos detalles de por qué hacía eso? Ahora voy a nombrar rápidamente otras series live-action de Nickelodeon pero que no fueron creadas por él. Donde hasta el momento se sabe que siempre hubo un ambiente sano y que nunca pasó nada malo. Clarisa lo explica todo. Sabrina la bruja adolescente. Pete y Pete. Casos espaciales. Animorphs. Le temes a la oscuridad. Hermana hermana. Las leyendas del templo escondido. Yo de verdad amaba ese programa, siempre quiso concursar. La serie de S Club 7. Alex Mack. Aunque esta serie fue también transmitida en Latinoamérica por Fox Kids. Los renegados de Renford. Shelby Woo. El primo Skitter. Taina. El manual de Ned. Unfabulous. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero esa misma serie. Just Jordan. True Jackson. Big Time Rush. Marvin Marvin. Los Thundermans. Nicky, Ricky, Dicky y Dawn. Y Escuela de Rock. Quien sabe si más adelante salgo algo a la luz sobre algunas de esas series, pero hasta el momento que grabo este video, nunca pasó nada malo. Ahora bien, hay dos series que tampoco fueron creadas por el patas, pero que gracias a Quite On Set, se confirmaron algunas cosas que sí pasaron. La actriz de Rosalinda, Ali Dimeco, de la serie The Naked Brother Band, confirmó que ella teniendo unos 14 o 15 años en su momento, la obligaron a besarse con un hombre de más de 30 años para una escena en la serie. Ella no quería hacerlo, se sentía incómoda, pero tuvo que hacerlo por presión porque le habían dicho que iban a amenazar su carrera o algo así. Y por último, una de las actrices de la serie The Haunted Hathaways, Amber Montana, confirmó en un video que un día cuando iban a empezar las grabaciones de la serie, se descubrió que al prender algunas de las computadoras de Nickelodeon, se encontró material no por, de menores. Según ella, nadie tuvo que rendir cuentas y tampoco hubo una investigación, ni siquiera se supo de dónde venía eso y quién era el responsable. La verdad, que mierda con la negligencia de Nickelodeon. Y bueno muchachos, hasta aquí llega este video, sé que hay muchos detalles que faltaron por mencionar, pero ya hay bastantes canales hablando sobre esto y mencionando más cosas. Aún así quería expresar mi opinión como alguien que creció viendo el canal en los noventas e inicios de los dos mil. Así que dime, ¿qué opinas sobre todo esto? De corazón espero que se haga justicia con todas esas personas que sufrieron toda esa negligencia en Nickelodeon. Y este fue todo el video, recuerda que si te gustó puedes darle un power like, lo compartes y te suscribes si todavía no lo has hecho, eso ayudaría al canal a llegar a más personas. Un gran saludo y lo mejor siempre para ti, nos vemos en la próxima.